Baila y goza Después de mucho buscar, por allá y por acá Por fin encontré una chica que me está haciendo soñar La seguí por todas partes, para invitarla a bailar Para decirle mi amor, preguntarle bien acá Dime por favor, dime que me quieres, que me quieres como ya te quiero yo Dime por favor, dime que me quieres, que me quieres como ya te quiero yo Dime por favor, dime que me quieres, que me quieres como ya te quiero yo Dime por favor, dime que me quieres, que me quieres como ya te quiero yo Y si no ves de alaya A bailar Y ahora Y ahora Después de mucho buscar, por allá y por acá Por fin encontré una chica que me está haciendo soñar La seguí por todas partes, para invitarla a bailar Para decirle mi amor, preguntarle bien acá Dime por favor, dime que me quieres, que me quieres como ya te quiero yo Dime por favor, dime que me quieres, que me quieres como ya te quiero yo Dime por favor, dime que me quieres, que me quieres como ya te quiero yo Y si no ves de alaya Dime por favor, dime que me quieres, que me quieres, como ya te quiero allá Y si no vete a la yard A bailar con la Z